¿Por qué en el cine todas las lesbianas están como locas? No como locas por otras lesbianas, sino como locas de la olla. Es una gran pregunta esta. O sea, ¿por qué al final todas se suicidan? ¿Por qué son drogadictas? Se mueren. ¿Por qué son un poco marginales? Las matan, son asesinas. Mira a Charlie Sterón con lo buena que está. Muster, pobre mujer. Pero ¿cómo le vas a besar la boca a esa mujer? Con lo muster que es. Si ya lo dice la película. ¿Por qué no ahí un Harry encontró a Sally lébicamente? No sé por qué. ¿Por qué? I like girl. Be my baby. Be my love. 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 Oh, my God. I love it. 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 I love it.